buenos días chicas pues como un día más a veces me siento un poco como la película del día de la marmota porque estos los días lo mismo me levanto me pongo a editar el vídeo entonces realmente pues eso estoy editando el vídeo de ayer desayunando y bueno hoy sí que quería salir de hecho hoy tengo que salir urgentemente porque fm cantero ya me ha comprado mi regalo para el 24 y yo todavía no tengo el suyo así que tengo que ponerle solución ya eso así que voy a editar esto rápidamente y no sé si voy esta tarde ahora por la mañana a ver si me organizo ahora un poco y no creo que esta tarde porque hoy tenemos que comer pronto porque fm cantero tiene reuniones así que lo más seguro es que va esta tarde así que nada chicas vamos a leo veis estos son los ingredientes en el primer paso dice con el vaso limpio y seco ponga los garbanzos y el arroz y pulverice es decir no hacer falta que desde la noche anterior tengamos los garbanzos en remojo porque lo que va a hacer es triturarlo es decir vamos a darle la misma esencia que si estuvieran puestos en remojos tal y cual lo que pasa que simplemente los va a pulverizar va a hacer una especie de polvo de garbanzo y de arroz os lo voy a enseñar dice que ponga 15 garbanzos bueno chicas ahí van 30 gramos de arroz y 15 garbanzos y los va a pulverizar veis chicas este es el resultado ya pura harina de garbanzo y arroz no es increíble y ya procederíamos a seguir con la con la receta como indica pero me apetecía enseñaros la posibilidad o sea es que mirad como en 20 segundos ha triturado o sea más bien ha pulverizado los garbanzos y el arroz me parece que es que es súper fácil y sigue teniendo la esencia de los garbanzos y el arroz así que no sé me parecía curioso porque a mí me pareció curioso la primera vez que lo vi y quería enseñaros hola guapitas pues estoy aquí en el estudio que feme cantero está reunido por eso hablo más bajito y nada me voy a arreglar porque tengo que ir a hablar con sus reyes magos así que me voy a poner un poco mono por cierto el reto de lettering de hoy era o blanca navidad y lo único que me ha gustado es el o que es lo que os he subido mira tiene ahí como... ¿veis? color plata ha quedado muy chulo bueno chicas pues ya por fin me he arreglado un poco ha desaparecido todo la mala cara que tenía y nada me voy a hacer unas compras así que no sé muy bien si voy a sacar o no donde voy porque claro feme cantero podría verme y averiguar cuál es su regalo así que bueno no sé ya veré lo que hago bueno chicos la verdad es que he encontrado algunas cositas y se me ha ocurrido una cosa ya o sea como el regalo definitivo para el feme cantero así que voy corriendo a comprarlo porque voy a acertar estoy segura le va a encantar así que nada solo os puedo decir que he venido a plaza mayor pero que voy a otro sitio no quisiera yo deciros dónde voy y que feme cantero descubriera qué es lo que es bueno chicas ya estamos en casa feme cantero ha venido conmigo a comprar a mercadona que teníamos la neverita ya un poco vacía estamos aquí guardando las bolsas y quería enseñaros una cosa mirad esto nuevo de mercadona este chai que tiene muy buena pinta tiene es con especias y tiene a ver tiene té negro canela jengibre aromas cardamomo pimienta negra anís estrellado clavo y trazas de gluten tiene muy buena pinta veis y creo que voy a probarlo ahora mismo romeo tú estás guardando la bolsa de la comida sí le gusta a mí ni cosa buena romeo hay cosas buenas para comer muchas chicas el té con leche huele que alimenta madre mía chicas pues como sabéis tengo puesto el árbol de navidad arriba en el estudio pero es como muy como muy de diseño no entonces pero en mi salón hacía falta un árbol de navidad de toda la vida entonces pues hoy hemos decorado lo que es el salón en la parte navideña y mira hemos puesto hay un corazoncito que va a ser en representación del muérdago así que cada vez que pasemos por debajo de la puerta nos tenemos que dar un beso verdad fm cantero que está ahí jaja es que no me puedo mover con los peludis luego en nuestro cuadro porque nos pintaron también hemos puesto un poquito de luz en estos cuadritos que tenemos aquí pues también hemos puesto unas lucecitas y bueno aquí tenemos el árbol de navidad más bien árbitó 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 no arbolito arbolito y mira pues le hemos colocado todo lo que hemos encontrado en nuestra caja de decoración navideña y ahí está el pobre que se va a caer como le pongamos una bola más y luego por aquí hemos puesto unas guinaldas que teníamos de quea también muy chula que da una luz muy guay y bueno pues le hemos puesto hasta donde ha llegado y como veis ahí está el corazoncito y luego pues nuestro cuadro que nos lo regalaron cuando nos casamos una foto de paco y mía la pintaron al óleo y la verdad es que nos gusta mucho así que bueno ya hemos dado un toque navideño a nuestro hogar y aquí tengo mi pascuero que me lo regaló mi madre jaja bueno chicas estoy feliz de mi árbol mirad que bonito está ahí y bueno como hoy hemos estado decorando un poco y eso la verdad es que me estoy cortando un poco malotilla y no he corrido y aparte vamos a comer pizza por cierto ahora que me he acordado y he visto esta tengo que enseñaros a hacer la pizza de calabacín o sea en vez de masa de pan sería masa de calabacín y está buenísima a ver si la hago en breve y veis como se hace porque está buenísima